Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 4, seguidamente 3, a continuación 5 y terminamos con el 9. Ganadores con el superpleno 43-59, ganadores con el pleno 3-59. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.